¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pero esta muerte se mueve. A ver, a ver. No estoy seguro. Ah, es una red. Me peino la cosa esta. Me hacía ser súper difícil esto. Me esperaba un súper salto loco por arriba, pero pasa por abajo el hijo. No, no, no. Fuiste. Hay un mono ahí arriba. Perfecto. Mono, cuando pueda te voy a reventar. Me hago un trato. Bien, no se porque viene con la rara. Ah, tengo que ir para llegar hasta allá. Esto va a estar complicadito. Perfecto, llegamos bien. Pero no, no se porque me he quedado bien. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. de la cámara acá tenemos dios, que cerca estuvo eso ahora vos, es el primo del otro me hace para menos una bebé bueno, no vení para acá hola me quedo quieto, no hago nada genial, disparas al piso me quedo quieto me quedo quieto, no hago nada jajajaja esta fácil este enemigo o sea, toda la estación de Rosebrun mega imponente y no tiene puntería jajajaja sus cañones son de adorno y bueno, es que le den la locura en premio que hay allá que hay allá que hay allá y que hay acá bueno, acá no hay nada básicamente, tenemos un camino cerrado y por allá hay un camino abierto jajajajaja vamos por allá adem aquí me quedo que no hay nada que no hay nada si, está súper adorno a mi tengo un estudio a los senores alcalde no hay nada Ya tenemos esto y no quiero caerme, así que recen conmigo. ¡Ah! 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 Otra vez era mi hijo, es súper difícil. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya habrá algo? ¡Ah! 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 ... ¡Ah! ¡Ah! ... ... ... el armario puede ser un progenazón pero eso va a ser enorme que seguramente no tenga nada pero haces una locura pero podemos caer a la sixty-two en una vez. por lo que tienes que decir como si te haces es muy muy grande y ahora que me he dicho bueno, es un mejor y con todos, eso puede ser una molestia capaz, no sé ¿Dónde estás, robot? Vení, que te mato. ¡Uy! ¿Me pegaste una vez? ¡Ese es tu punto para pegarme! Vení para acá. Vení, de al lado mío. Ase te pego. Un poco más cerca. ¡Estás muy lejos! Me quedo quieto. Me quedo quieto. ¡No! Vení más cerca. Vení más cerca. Bueno, ahí no sé si te pego, pero... Bueno. El temible enemigo nos ataca uno y otra vez. Eh, bueno, es un acosador. Nos sigue uno y otra vez, pero por eso no tiene mucho problema. Creo que es matar a los exigir, porque si no, se junta. Los exigiros llegan hasta bien lejos. Es un golpe que son las cosas que ven los disparos. Es un golpe de golpe. ¡Moríte! Sí, la gente. Ahí tienes. No, es. Ni siquiera me diste la munición, así que, que es. Yo creo que si lo pongo... ¿Alguien? ¡Otro más! Es super mono, no sé qué está haciendo. ¿Estás leyendo? Son muy pesados, vení, vení, vení a acercarte Bueno, otra vez, paciencia, paciencia, paciencia Otra vez, dale, dale, otra vez, vení, vení, acercate, no tengas miedo, no tengas miedo No te voy a matar, hagamos la corte y te mato rápido O sea, que me pego uno cada cien disparos, así que uno lo tiene que morir y bueno, va a ser bojo La opción es mejorar tu puntería Espero que no sean infinitos, capaz que lo mato este y vuelvo otro más Y es una posibilidad, no Pero en ese es así, pues no sé Sería pego caro, así, ¿no? Uff, no sé a dónde subimos ya Vamos a ir despacito y sin ganas, ¿no? ¡Uy! Vale, creo que hay una puerta. Vamos a ver qué hay una puerta. Tenemos nueva zona, una remera, este otro lado y otro lado. ¡No te caigas! ¡Oh! 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 No me funciona el girar. De suerte llegamos ahí. Bueno, acá tiene que ir nubeado por esto. Vuela con pinchos, plataformas móviles, caídas, aseguradas. ¡Suscríbete! Se llega, se llega, se llega. Si no manqueo, se llega. Es que no quiero caerme, eso también es un punto... Ah, a mi manqueeza. Los nervios de no caerme. Perfecto. No voy a juntar esas cositas ni casualidad. Y por acá tenemos algo que no se quiere saber. Tres botones. ¿Cuál será el correcto? ¿O serán los tres? Para mi son las tres puertas que vivimos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Bueno, con esto puedo juntar la moneda... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 supongo que si ahora tenemos que volver a poner la espada porque necesitamos por lo visto vamos a hacer eso conseguimos vehículos esto por los dos siempre no lo necesitamos por cierto, se vive en la tierra de fondo esta bien alto esto vamos el monito es una constelación bien en el aire ahora tenemos un tremacito vamos a hacer la espada por los dos un monito mustro y tienes esa llama me prendió fuego a tirarme con la mesa a tirarme con la mesa me dio todo la llama genial una rica vida realmente todas las vidas están acá tenemos como 10 vidas y tenemos 30 pero el mero se va a estar y se abre una escalera al trono de nuestro amigo el que no es el que no es ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡En serio! Dejame, mas algo que me he hecho en negación. ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada! Venimos, de acuerdo, y porque si 一al no puedo meterlo. ¡Suscríbete! 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 ¿Se puede pasar ahora mismo? Espero que si O no, tal vez no No se puede pasar Buen amigo, te salvaste Fuiste en uno de los pocos que aún murió Vamos a volver al cuadro del mono Y a meternos contra Vector, que ya viene siendo hora Hace un buen rato grabando He hecho un montón de niveles grabando A los altos siempre hay que quitar un remo humano No hay enemigos Los matamos a todos Y ahí está La sala final Vamos ahorita nomás Si es que nuestro amigo no se queda estancado con la escalera Me estaba pidiendo si estaba grabando Lleva lentamente Nos dirigimos al jefe No hay enemigos 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 Aquí está Si, aquí en la caja Sí, a ver ¿Es el enemigo? ¿No se puede relacionar? ¿Nos han dejado? No hay enemigos ¿Está bien? ¡Todo tétrico pinta! ¡Hay un super mecha gigante ahí! ¡Hola! ¡Vamos a charlar con él! ¡Mmm! ¡Mirad que no lo puedo ver! 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 No sé qué haces un mecha ahí. El mech me va a atacar. Si pudiera ver algo estaría bueno. O sea... ...que las plataformas van donde quieras. Y la cámara va donde quieres. Ese es el punto principal. ¡Jajajajaja! ¡Mirad que no se... ¡Oh, no! ¡Mira qué desorden! ¡Estamos aquí para hablar! ¿Qué te parecen? ¿Te gusta? Esta es la fortaleza más poderosa. ¿Será tan fácil conquistar el mundo? ¡Mira, la vista! ¿Acaso no es grandioso? ¡Estás chiflado! ¡Todos están preocupados! ¡Debes detener esta locura! ¿Por qué no te unes a nosotros? ¡Ya sabes cómo vas! ¡Jamás! ¡No me controlarás! ¡Veremos! Tengo... ...súperpoderes. No importa cuánto te resistas, ...será muy fácil controlarte con mis... ...poderes. ¡Así! Bueno. ¿Quiere controlar? ¿Duele? ¡Unete! ...sino... ...sentirás este dolor... ...eternamente? No, no vamos a venir. No, no, no... ...yo no... ¡Pero qué terco! ¡No eres más malo que mis poderes! ¡No quiero! ¡Yo no! ¡Por qué mis poderes... ...no te afectan! El... El poder no es... ¿Qué? El poder solo no es fuerza. Bueno, eso dice el profesor. Si, la caja roja las gaseas. ¡Spark! ¡Me has desec... ¡Nado! ¡Estás cacamado! ¡Espera! ¡Es genial! ¡Me metieron en el rol! Bueno, está apuntando... ...a un poquito. Ya están durísimos. Le dimos durísimos. Me estando tocado... ...a el gaseo los Vedas... ... es grave... ... si estas atrapadas... ... pleaslabas... ... Pero le estamos haciendo daño a esto, ¿no? Pero bueno, me duele un par de masitas. Y no una chamuscada ahí. Es por eso que estamos viendo la vista de él. Genial. Genial, nos golpeamos con la cabeza. Ahora hay una pelea en serio. Con el cuerpo incluido. Y no tenemos vida, lo cual es complicado. Y claro que tenemos que traer a Mecha King Kong, que tiene un par de estudantes. Aquí vamos de golpe, estamos con nada de vida. Genial, un montón de galletitas. Gracias amiguitos. Tiene amiguitos que disparan. Tira fuego para abajo, tira proyectiles para arriba. Me recuperan la vida los proyectiles de los amiguitos. Y no hay otra cogete. Y no hay otra coger. Se nos va por el otro lado. Y no es que hay otra coger. Tiene que ser bajada, no hay otra coger. No sé cómo, porque ya he pasado 10 horas después de que se tiene que pegar. Tiene que tener un cuerpo, un brazo. Un brazo menos. No pasa nada porque tengo una galleta. Perfecto. No está tan complicado para ser el jefe final. Bueno, el anteúltimo jefe. La verdad es que al final el otro es un jefe extra. Casi me voy a ir a la barra. No me dejo bien por ningún lugar. El jefe no nos pega nada. Perfecto. Está mal. Casi me muero. No me he subido en cuenta. Tuve suerte, de hecho. Pero si te estoy pegando. Ah, están estos, amiguitos. Gracias por la vida. ¿A dónde, a dónde, dónde? No me ha ido. No hemos molestado. Ero bien. ¡Vamos! ¡ Vamos! ¡Los encuentra en tu madre! ¡Ay, a 버 hat! Llego, lego squintos a mí. Hay una asilistada. Vámonos y vendas bien para que nos vas conmigo. ATodos. ¡cendrijke! Olvs para casa como hay. Que ruedas de nodos. Y hombre, un perro de esquina. Un perro de esquina. ¡ynı! ¡égame! Está bien! La blanca es la luz. ¡Se vajressa en simperぶia! ¡Esto ocupa al Spike! ¡Estás arruinando mis planes! ¡Spectre! ¡Detén esa batalla! ¡Vuelve al parque de atracciones! ¡Estás bromeando! ¡Jamás volveré a ese lugar! ¡Pero regresaré! ¡Prepárate! ¡Porque esta vez sí conquistaré el mundo! ¡Espera, Spectre! Y ahora de esta manera se marcha Spectre ¡Ya es tuyo! Prometiendo volga ¡Genial! Completamos el nivel final por ahora. Ahora falta el verdadero final. Eso va a tomar un bastante. ¡Eres bueno! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Ya extraña tu frase de siempre! ¡No creo que hay cuatro simios! ¡Cualquier música del inicio! ¡Está muy buena de hecho! ¡Están todos nuestros amiguitos! ¡Menos Spike! La música está muy buena de hecho. ¡Ahí está nuestro amigo corriendo! ¡Bienvenida! ¡No te gusta! Me gusta más el intro real pero... ¡Hola! ¡Spike! Buen reencuentro de los sonidos, por cierto, los profesores son bastante joven, no se cuanta año tendremos Buzz y Spike, Misty nos saca medio metro, el profesor esta grande pero no es muy alto tampoco, y nos saca un metro. Hasta una vez llegamos al primer final de Ape Escape, pero nos queda mucho por hacer, aún queda completar cada nivel de 100%, hacer las pruebas de tiempo, también tengo que mostrar los minijuegos que nunca les he mostrado, son complicados los minijuegos, por eso no los he mostrado, tengo que proteger un poco antes de mostrarles como pierdo, realmente son la mayoría que no se hacen los doble stick y cosas así y compitiendo, entonces no es tan fácil. Realmente me lo he pasado super bien en este gran juego, ahí tenemos a Green, que no creo que era un programa de computadora, aquí yo le decía a Green, por eso tiene una voz media robótica cuando nos abre y cuando nos explica, y que solamente nos indica como esta instalando el nivel, básicamente es como una base de datos, una guía, no lo se, es una suposición, pero creo que si, yo le dije a Green porque fue el primer número que se lo he pasado super bien, voy a dejar los créditos para ver las imágenes que vamos viendo, a ver si aparece algo interesante, pero bueno, cuando terminemos esto vamos a acabar el capítulo hoy, que no se cuanto tiempo llevo grabando, realmente llevo bastante grabando, y de por si toda la fortaleza entera de Spectre, no se si me va a llevar uno o dos capítulos, quería hacerlo con uno pero parece que va a ser muy largo, así que realmente no lo se, no se si lo han visto en partes o no, bueno y vuelve la estatua, antes esta una de los monos, esta estatua era de los humanos originalmente, creo, si solo era un hombre, comparado a lo que se me da algo, la habían cambiado por un monito, cuando invaden la ciudad, no se que era la normalidad, supongo, pero aún quedan muchos sims por capturar, no se cuando llegamos el personaje de juego realmente, pero no se si llegaremos al 50 con lo que llegamos hasta ahora, capaz que si, pero no mucho más, ahora mismo quiero que termine los créditos, así vemos cuanto llegamos, bueno ahí esta la ciudad nuevamente, reconservida, y si hace muy largo y si, luego lo pasan en cámara rápida y listo, jajaja vemos un parque de atricciones espectáculo de magia, revuelto simsico cancelado, no esta Spectre por supuesto que sea el de algún día Spectre volverá para hacer daño profesor, tengo que encontrarlo si, debemos capturar al resto de los simios entra en la máquina del tiempo para capturarlos eso lo vemos profesor mientras tanto, buscaré a Spectre, y cuando lo encuentre nos encargaremos de él con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto estamos nuevamente acá los tres minijuegos se han desbloqueado las tres son las minijuegos que eso bueno, lo veremos en el siguiente capítulo o en uno de los siguientes pero pronto, vamos a dejarlo hasta acá aunque no se si meterme para que me... bueno, voy a guardar haré un pequeño corte, guardaré y ahora veo si me despido bueno, llevamos un 53,8% del juego lo cual es bastante poco o sea, nos queda muchísimo por hacer o sea, ya tenemos el juego pero vamos por la mitad realmente jajaja así que bueno, queda bastante y lo siguiente que haremos para meternos a la máquina y nos deberíamos habilitar ahora, o no por si ahora, cuando entramos a algún nivel bueno, deberíamos dar una habilidad dentro de poco bueno, deberíamos dar una habilidad dentro de poco o gran, tenemos mucho para hacer lo más complicado va a ser, en realidad en lo que nos queda eh... son las monedas que los signos los encontramos con el radar pero con el moneda eh... es lo único que no encontramos con el radar jajaja a ver, por ejemplo, volvamos acá Spike! tenemos un nuevo artefacto ¡Eso tandebe! Es un puño mágico que se extiende y contrae. Enviaré estos. Pruébalos en el área de entrenamiento. Si no superas esta etapa, no podrás pasar a la siguiente. Buena suerte, B. ¡Vamos! Ahora tenemos el último item que es puño mágico. El puño mágico es un artefacto que se transforma en un gran puño. Úsalo para coger objetos. Incline el stick derecho hacia donde se dirige el puño. Mientras más fuerte inclines el stick, más fuerte golpearás. Con el puño mágico podrás derribar esas paredes extrañas. Básicamente podemos golpear. Y listo. En ambos lados de las paredes hay interruptores efectivos con el puño mágico. Apunta bien. No es tan fácil apunta. ¿Y por qué me hacen saltar? No es tutorial de salto. No hay tutorial acá. Bueno, supongo que ahora hay que pegarle a los enemigos con el puño. O sea, ahora mismo necesitamos espada, por ejemplo. Si te mueves el puño. Aunque prefiero la espada. Pero bueno. Si, si copia fuerte, ¿verdad? He inventado cosas realmente increíbles. Si, muy humilde de tu parte. Registra las etapas superadas con el puño. Verás que hay muchas cosas que romper. Atrapa a los simios que aún no se esconden ahí. Gracias Misty y gracias Profesor Wiley. Bueno, nos queda un simio por encontrar. Que está bastante fácil este. Y bueno, voy a juntar el simio y hasta que voy a dejar las partes de hoy. De hecho, el simio este ya sabía dónde estaba. Lo voy a buscar hace muchísimo. Acá lo primero que tenemos que hacer es... Por eso entré a este nivel también. Porque faltaba este que era muy facilito. Gracias Misty. Lo lograste. Ah no, cambiaste de frase. Oh, como me engañaste. La primera es que cambia de frase. Por lo visto, dice eres bueno si conseguí las cosas. Y lo lograste cuando conseguiste todo. Que genial. Muy buena, muy buena que tenga dos frases por lo menos. Vamos Misty, pasá. Si no lo pasaba yo, no lo pasaba por lo visto. Y bueno, ahora sí vamos a dejarlo por acá. Ya la siguiente parte será de ir consiguiendo todos los simios que nos hayan quedado. O sea, ir recorriendo mundo por mundo consiguiendo absolutamente todo. Lo cual, bueno, tomará su independiente. No sé cuántas partes serán. Pero bueno, eso será ya a partir de la siguiente parte. Luego te va a ver a que salga también el desafío por tiempo. Y también mostrar los minijuegos. Pero bueno, queda bastante cosa por hacer. Y varias partes por disfrutar. Hasta que sea la parte de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Les mando un gran saludo. Todos nos veremos en más aventuras. Hasta otra. Cuídense. Cuídense.